denle ese adorno ese adorno 1, 2, 3 no corten tanto 1, 2, 3 eso y que suele el tallón en lugar de acento 1, 2, 3 suele un poquito más el tallón yendo más a su parte 1, 2, 3 ahí está otra vez 1, 2, 3 esa es esa es 1, 2, 3